Apadis Verde se erige como un espacio pionero para acercar la discapacidad intelectual a través del medio ambiente, un lugar equipado con una gran aula verde, huerto ecológico y vivero, en el que se van a desarrollar actividades educativas y de ocio ecológico que contribuyen a fomentar comportamientos ambientalmente más sostenibles. Un programa de acciones destinado a centros educativos, familias, asociaciones, instituciones, grupos de visitantes particulares y otros colectivos interesados en adentrarse en la naturaleza y también en conocer la labor que desempeña Apadis Bahía de Algeciras, una asociación con más de 50 años de historia trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. El centro ha recibido durante el Día Mundial del Medio Ambiente la visita de alumnos del International School de Sotogrande, quien junto a jóvenes con discapacidad intelectual y profesionales de Apadis han disfrutado de una jornada repleta de actividades lúdicas y educativas. Desde Apadis han mostrado su satisfacción por la apertura del proyecto que ya tiene concertadas numerosas excursiones de colegios de la comarca que han querido sumarse a disfrutar de esta iniciativa.